Hola que tal les saluda Bruce Baskin nuevamente un nuevo video Bienvenidos sean a mi canal informativo y de polémicas de internet Antes de comenzar este video voy a hacer un gran sorteo para poder llegar a los 100.000 suscriptores Voy a regalar estos 3 dispositivos móviles Si quieres ganarte estos celulares de última generación Tan solo tienes que suscribirte a mi canal de Youtube Seguirme en mi canal secundario Seguirme en Instagram Dar like cada video que subo Activar la campanita de notificaciones Este sorteo es internacional Yo estoy anotando todas las personas que son activas Así que dicho esto Empecemos con el noticiero de hoy Hola les saluda Anonymous Antes de comenzar Deja tu like si crees que Alán García está vivo Comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Subimos videos todos los días Este tu canal sin control oficial Humberto Abanto, abogado del Fujimorista Jaime Yosiyama Aseguró que el chat de Roxane Chesman y Jorge Barata son una prueba para el tribunal de la historia De acuerdo al especialista legal Esta conversación será entendida por las futuras generaciones que revisen el caso del fallecido expresidente Alán García En la conversación, la pareja de Alán García se comunicó con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Para anunciarle que el exlíder aprista se había disparado en la cabeza Por ese motivo, le pidió que cuente la verdad Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que si este diálogo es cierto No se equivocó en pedir la detención preliminar en contra de Alán García Porque demostraría que se obstruyó la acción de la justicia Abanto sobre chat de Barata y Chesman Humberto Abanto Expreso simpatizante del APRA Sostuvo que estas conversaciones no podrán ser analizadas ante el sistema judicial Porque ya no hay investigación en contra del fallecido expresidente Alán García Lo que cuenta para nosotros es la presentación de esta prueba ante el tribunal de la historia Para nosotros esto no va a discutirse en un tribunal judicial porque Alán García está muerto Declaró en entrevista para Televisión Perú Asimismo, señaló que esta prueba será entendida y racionalizada por las futuras generaciones Que entenderán la vida política del exmandatario Quien llegó a ser imputado por actos de corrupción A Alán García, lo que le importaba era su imagen histórica Cómo iba a quedar él ante la historia Y aunque hoy el vendaval de odio va a seguir envolviendo su figura El paso del tiempo va a ofrecer calma y las siguientes generaciones va a tener un juicio Este dato que ingresó el día domingo tendrá valor en los razonamientos que se harán Continuó el defensor legal Además, Humberto Abanto precisó que se oponía a la filtración de este chat Porque consideraba que no era el momento por las críticas que se generarían En contra de Roxane Chesman al comunicarse con Jorge Barata A nosotros no nos interesa que se discuta en los tribunales judiciales Porque nada puede ocurrir sobre García Este dato que está allí es inconmovible A pesar de todos los cuestionamientos ha generado toda esta histeria Mencionó Abanto sobre denuncia de Nava contra facción de Lapra Por otro lado, calificó como una broma de mal gusto O un esfuerzo por delirar la denuncia que presentó Luis Nava Por intermedio de su abogado Raúl Noblesilla o La Echea En el que lo señala como miembro de una presunta organización criminal Liderada por Erasmo Reina, ex abogado de Alán García Luis Nava puede decir todo lo que quiera Pero tiene una carga sobre sus espaldas Y la carga es probar lo que dice Hasta el momento yo solo he escuchado palabras Que se acompañen las pruebas Manifestó Humberto Abanto Además, agregó que en la conversación en ningún momento Se nombró explícitamente a Luis Nava Asimismo, el abogado de Luis Nava Guiver Indicó que este miércoles presentará al fiscal José Domingo Pérez Los mensajes de Alán García En los que se habría mostrado interesado En conseguir ayudar a los brasileros Y una manera de apoyarlos En el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato ¿Qué sería la razón para que Barata Que ha entregado a tanta gente y protegiese a Alán García? Esta es una versión que surgió al comienzo de las investigaciones Y que no tiene soporte en la razón Decían Odebrecht y la gente de Odebrecht Quiere proteger a Alán García La pregunta sería muy sencilla Odebrecht no dudó en entregar a Lula a Silva Que les entregó la llave de Bradesco Que ha sido la gran caja financiera de Odebrecht Y que hoy día los tiene apretados por el mandato de Bolsonaro ¿Por qué razón no entregaría a Alán García? Que no les había dado todos los beneficios que les dio Lula En su momento Entonces siempre se quiere jugar con esto Porque en realidad lo que no tienen es una prueba concreta Y lo que hemos presentado nosotros aquí Al margen de todo el escándalo que se está levantando Y que quieren discutir que si el número del teléfono Que si hay una organización criminal Que si la búsqueda de la verdad obstruye la justicia Es una nueva tesis que se ha inventado en Fical Pérez Lo que cuenta para nosotros es la presentación de esta prueba Ante el Tribunal de la Historia Para nosotros esto no va a discutirse en un tribunal judicial Porque Alán García está muerto A Alán lo que le importaba era su imagen histórica Cómo iba a quedar él ante la historia Y aunque hoy el vendaval de odio que existe Va a seguir envolviendo su figura El paso del tiempo va a ofrecer calma Y las siguientes generaciones tendrán un juicio En el que este dato que ingresó el día domingo Tendrá valor en los razonamientos que será ¿Por qué ese chat no se reveló antes? Usted evidentemente ha estado cerca de esta... Por la razón que estoy diciendo Porque no era el momento Porque decirlo iba a ocasionar lo que está pasando ahora Tratar de culpar a quienes publicaran el chat Ya tenemos a mí y Dios tratando de culpar a Rosán Chesman Por haber escrito en el momento más doloroso de su vida Cuando estaba perdiendo al hombre que amaba Pedirle a quien era de alguna forma causante indirecto De esta situación Que dijese la verdad Porque aquí hay que rescatar Que en más de tres ocasiones Rosán Chesman no le pide que le haga un favor O que limpie la imagen en vía de súplica Le exige que diga la verdad Y aquí es donde yo no entiendo los razonamientos del fiscal Pérez Cuando dice que la búsqueda de la verdad Resulta obstrucción a la justicia Será obstrucción a la injusticia Pero obstrucción a la justicia ninguna Ustedes demandan entonces que se le interrogue Directamente a Barata sobre este tema Porque a García ya está fuera de las investigaciones Van a dar la misma excusa que dieron Para que Erasmo no estuviera presente En la diligencia de interrogatorio Sobre el caso de Alan García Y es que Alan García ya no está A pesar de eso hicieron 50 preguntas sobre él Hoy día ya no las harán Porque no les interesa Ya está puesta la sombra de dudas Sobre la imagen de García Ahora más que sombra de dudas Por lo menos desde mi parte Y de parte de mis compañeros Nosotros hemos presentado una prueba Repito, ante el Tribunal de la Historia A nosotros no nos interesa Lo que se discute en los tribunales judiciales Porque nada puede ocurrir sobre García A él no le importaba esta discusión A él le importaba su presencia Como figura histórica Y este dato Que está allí Incomovible A pesar de todos los cuestionamientos Ha generado esta histeria Entre quienes lo único que quieren Es abandonar una memoria Que debería ser respetada Gracias Humberto Fiscal Pérez sobre los chats De Jorge Barata Y expareja de Alán García Demuestra que se obstruyó La acción de la justicia El fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez Manifestó hoy que los chats Entre Roxane Chesman La expareja del fallecido Expresidente Alán García Y Jorge Barata Exrepresentante de Odebrecht En el Perú Demuestran que se buscaba Obstruir la acción de la justicia Los chats Demuestran que se obstruyó La acción de la justicia Porque buscaban Llegar al colaborador eficaz Jorge Barata Demuestra el acercamiento El contacto Para evitar que Barata Manifieste la verdad Expresó el fiscal Pérez Sobre este punto Pérez subrayó Que el equipo Lava Jato No se equivocó Al pedir la detención Preliminar de Alán García Cuyo entorno Habría buscado Obstaculizar la investigación Que se Le seguía Por el caso Odebrecht Lo único que puedo indicar Es que se demuestran Las tesis del ministerio público Que las personas Vinculadas a quien en vida Fue Alán García Procuraban llegar Al colaborador eficaz Barata Precisamente ese fue Uno de los fundamentos Por los cuales El juzgado Amparó el pedido De detención preliminar Expresó Pérez Al ser consultado Sobre qué opinaba Sobre la denuncia Interpuesta Por los hijos De García Contra su ex secretario Personal Luis Nava El fiscal del equipo Especial Lava Jato Dijo Que existe una campaña Para evitar Que se descubra la verdad Vemos que hay una campaña Para evitar Que el descubrimiento De la verdad O que las personas Que se someten A los procesos De colaboración eficaz Continúen Son distintos actores Que vemos que hacen Una campaña Contra los fiscales La procuraduría Y contra algunos jueces Lo vemos contra personas Que están declarando En las investigaciones Que sigue el ministerio público Dijo el magistrado Cuarto poder Reveló ayer Que Roxane Chesman Tuvo una conversación De whatsapp Con Barata El día en que El líder aprista Se suicidó Momentos antes De ser arrestado El 17 de abril Del 2019 En el chat Chesman culpó A Barata De hacerlo sufrir Dos años Y que Alan No le pidió nada Lo trató Con deferencia Y usted sobornó A tanta gente A su alrededor Solo le pido Que cuando Alan Este muerto Usted diga la verdad Ante ello Barata respondió Siempre diré la verdad Y tengo por él La mayor admiración Y respeto Nunca he hablado Nada de él Porque nunca hubo Nada de que hablar Y él sabía de eso No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.